Sin en próximos días el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSST, no recibe los recursos financieros para su operatividad. Corre el riego de colapsar y con ello poner en riesgo la vida de los derechohabientes, sostuvo la dirigencia sindical de este instituto, que al tiempo llamó de manera urgente al gobierno federal a que libere el presupuesto destinado para este año. En entrevista con el Sol de México, Luis Miguel Victoria Ranfla, secretario general del Sindicato de Trabajadores del ISSST, SNT y SSST, detalló que como cualquier institución, sin recurso financiero ponemos en riesgo las áreas médicas que son vitales para los derechohabientes. Es vital porque se pone en riesgo la vida de los derechohabientes. Si no contamos con los recursos necesarios, colapsar, sí. Si no nos apoyan para tener el presupuesto para empezar a operar adecuadamente, sí por supuesto nos podemos colapsar, expresó. El dirigente sindical comentó que al no ser entregado el presupuesto destinado al ISSST que fue aprobado por el Congreso de la Unión y que oscila en los 323.000 millones de pesos, ahora, estamos operando con las reservas por lo que explicó que el pasado 4 de febrero que fue un llamado puente por ser conmemorado el Día de la Constitución, tuvimos muchos problemas para poder operar y dar una adecuada atención nuestras áreas médicas. Hubo hospitales en la Ciudad de México que la Guardia Diurna del lunes 4. Solamente teníamos dos médicos en urgencias y en la jornada nocturna solo tuvimos un médico de urgencias y el servicio de urgencias hasta el tope. Tuvimos estas complicaciones y no podemos contratar más personal porque no tenemos presupuesto y en algunas partes del país se les adeuda a los compañeros de guardias y suplencias quincenas de las que laboraron él. Año anterior, relató. Ante esto, Victoria Ranfla pidió que se libere los recursos y ya se disponga de manera urgente el presupuesto al tiempo de continuar trabajando con el director Luis Antonio Ramírez Pineda y se pueda determinar las prioridades del Instituto y colaborar con el presidente de la República. Gracias por ver el video.